Leyendas mexicanas en sentido contrario Los dioses crean el mundo. Walter Krikeberg. Los templos cayeron, hechos polo y ceniza. Los ídolos fueron destrozados y los libros sagrados devorados por las llamas. Pero los antiguos dioses no han dejado de vivir en el corazón de los indígenas y en algunas aldeas su presencia se hace sentir aún hoy día cuatro siglos y medio después de la importación del cristianismo con un vigor mucho mayor que el de los santos de la iglesia. Estos dioses no eran pálidos fantasmas paganos en la imaginación de los hombres del siglo XVI sino peligrosos demonios cuyo poderío trataban de combatir los españoles construyendo sus iglesias en las fauces mismas de Satán es decir, sobre las ruinas de los antiguos templos. Fue así, no sólo en las capitales como Tenochtitlán, Tlatelolco, Texcoco y Cholula sino en todas las regiones del país pero el resultado no correspondía siempre a lo deseado pues con frecuencia esto sirvió para conservar el antiguo culto bajo el manto del cristianismo. El ejemplo más conocido es el Santuario Nacional de México la Basílica de la Virgen de Guadalupe en un cerro que se adentraba en la parte norte del lago de Texcoco llamado Tepeyac, en la punta de los cerros. En este mismo sitio se encontraba en tiempos de los aztecas el Templo de la Madre de los Dioses, Teteuinán o nuestra Madrecita Tonantzin como la llamaban cariñosamente los indígenas. El viajero italiano Botturini vio y dibujó su imagen aún en el año 1740 esculpida al pie del cerro en una roca aunque la Virgen había ocupado el lugar de la diosa pagana ya a fines del siglo XVI. Ni los mismos nombres tuvieron que cambiarse. La Madre de Dios es también la Madrecita para los peregrinos indígenas que se reúnen el 12 de diciembre de cada año venidos de todas partes del país en número increíble delante de la Iglesia de la Colegiala y la Capilla en la cima del cerro. Los peregrinos son hombres y mujeres de todas las edades y de todas las clases sociales que se dan cita este día para venerar a la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac ofrecerle flores y bailar danzas antiquísimas. La enorme popularidad de la Virgen alimentada por el renombre de la gran diosa azteca encuentra su paralelo en muchas otras regiones de México en donde los dioses paganos le prepararon el camino al cristianismo.